Hola Mati, una patita, una patita de la Mati, una patita, hola sonrisotas, sonrisotas, tú no eres sonrisita, eres sonrisotas. Amigos, hola, buenos días, que todos tengan un excelente miércoles, les deseamos lo mejor para hoy, la manadita y yo. El gatito también, desea lo mejor gatito, al de run run run, run run run, qué bonito hace, qué bonito hace su ronroneo. Se dice que el ronroneo de los gatitos cura y no sé de qué manera, creo que es una frecuencia que ayuda a curar, no sé de qué manera, repito. Pero he leído en varias partes que cuando, si te sientes mal un día, te duele la cabeza o te duele algo, y tienes un gatito y puedes lograr que haga run run. Está bien loquilla, no solo quiere caricias. Si quieres, puedes lograr que run runee junto a ti, eso te puede ayudar a curarte, a relajarte, es importante saber los beneficios de una mascota. Y es también muy importante acariciar a tu perrito. Miren, Mati me está observando por el espejo. Ay, qué cosa tan bonita eres, ven aquí, ven, ven observadora. Es muy importante amigos, acariciar a sus perritos, acuérdate que esto segrega hormonas positivas en ti y te ayuda a tener un mejor día. Así que abracen a sus perritos, bésenlos si les gusta besarlos y acarícenlos mucho, que eso nos ayuda mucho, mucho a llevar mejor los días. De verdad, a mí me hacen muy felices los perritos. Ahorita estaba viendo un programa sobre la obesidad, que el 75% de los humanos, de los humanos, de los mexicanos, están obesos amigos. Los adultos mayores, 75% son obesos y una de las cosas que decía la doctora es que la depresión o los problemas desencadenan muchas veces comer. Y entonces necesitamos hormonas positivas, hormonas de felicidad y los perritos nos pueden ayudar mucho a eso. Y los gatitos también amigos, los gatitos también les, les aliento a que acaricien mucho sus mascotas, los quieran mucho, se den el tiempo de acariciarlos porque no nada más es bien para ellos, sino también bien para ti. Que tengan un excelente día y háganos a pasear. Vámonos a pasear. Gracias. 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 Gracias.